Mujercita buena, nuestro espíritu se ríe, ríos y turbines, canto para ti mujer, mi fiel compañera. Canto para ti mujer, mi fiel compañera. No me acuerdo dos días, porque tú me decías que tú me querías. Me ha pasado ya el tiempo y me siento contento, me sigues queriendo. Mujercita buena, mujercita buena. Mujercita buena, mujercita buena. Mujercita buena. Mujercita buena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Welcome to Alcatraz. First light. The air drop is coming. Inbound. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Use el primer kit de la primera vez! SIDREP, CIRCLE COLLAPSE A MINUTE, GET TO SAFETY. SIDREP, CIRCLE COLLAPSE A MINUTE, GET TO SAFETY. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a Alcatraz. La matcha está empezando. Time for the mission. Get ready. Time for the mission. Time for the mission. Here, on the list. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Relocate a safe zone ¡Using Adrenaline drone now! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.